La pantalla de Basketball con Argentina. Bien lejos, Redivo. Lucho en los primeros puntos de la Argentina, triple. Perfecta lectura y ahora sí. Doble de Chapero. Levanta Cáfaro y va Maxi. La rotación nuevamente con Corbalán. ¡Qué giro, Corbalán! ¡Qué golazo! Balón en la esquina, rompimiento con el fondo, tapa arriba de Chapero. Cuando quiso hacer la pasada Raba Seda. El tiempo todavía ahí, corre con Fierelo. ¡Levanta el ánimo! ¡Perfecto, Maxi! La asistencia para Juan. El doble de Fernández. Al borde de la zona. Hace perfectamente el split. Sacó la esquina, el tiro de Fernández. Campazo. Ataca bien, desfaja para Lí. Y los primeros puntos de la línea. Mejor momento de Cataluña desde la rango. ¡Pato! Y con ayuda del aro. Vale, igual. Claro que sí, triple para la Argentina. Corta el canasto a Brusino. Afuera, uno más. Solo estaba Chapero. No se animó. Redivo, la pinta de desplazamiento. ¡El triple! ¡Redivo! ¡Tirador! La pantalla de Chapero. Rápidamente el corta canasto. Se cayó Tomás. Y de ahí la tiró Lucio. Y de ahí. Mano a mano con Facu. Enganchó bien Tomás. Y en la esquina Lucio. Finta se acomoda Lucio. Se pone contra Gonzalo. Va para adentro. ¡Brito! ¡Pase para Chapero! Le van a ver a ver a la Argentina. Chau. 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 Chau.